Unos 50 alumnos del Instituto Miguel Fernández han participado este miércoles junto a la Sociedad Española de Ornitología, SEOBetLife Melilla, en un anillamiento científico de aves. La acción ha tenido lugar en el Parque Forestal y se enmarca dentro de las actividades que el centro escolar ha preparado con motivo de la Semana de la Educación Ambiental. Este medio centenar de alumnos de bachillerato y de la ESO, dividido en varios grupos, han podido conocer de la mano del ornitólogo y coordinador de la entidad, Francisco Pérez, cómo se realiza este tipo de procedimientos y con qué fin. Durante la mañana han podido capturar dos mirlos de diferente género a los que han podido estudiar y a los que se les ha colocado una anilla en sus patas tras anotar todos estos datos recabados. Una actividad que ha resultado muy interesante para los escolares y que han disfrutado mucho.